Soy de aquí, gracias a mi mamá, estoy muy contento por estar en este momento tan especial con ella y pues nada, en realidad creo que es muy factible tener el cariño y recibir el cariño de cada uno de ustedes Lo que sentí en ese momento fue mucha emoción, muchos nervios, creo que por mi cabeza nunca pasó poder estar en un mundial tan temprano a la edad que estoy, gracias a Dios y a la vida que me ha brindado la oportunidad y pues creo que no solo fui yo, pero la mayoría de mis compañeros tuvimos nuestro primer mundial absoluto y creo que le dimos una felicidad a las personas, por momentos se paralizó el país para estar pendiente de Ecuador y creo que representamos a casi 18 millones de ecuatorianos de la mejor manera Decirte que es algo muy especial y siento un orgullo hacia mí porque ahora soy un ejemplo para la mayoría de los chicos y creo que siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera para que ellos puedan seguir ese ejemplo y nada, decirles que luches por sus sueños porque todo se puede cumplir en la vida me siento muy orgulloso de ser de acá, de la Amazonía creo que probablemente soy el segundo jugador con más recorrido, trayectoria creo que un de mis ejemplos a seguir fue Antonio Valencia y cada vez que me preguntan o dónde soy orgullosamente y con muchas ganas digo que soy de Chukupindi siempre me preguntan dónde es o cómo es pero nada, nací y estoy contento de poder estar de vuelta seguramente ahora mis próximas vacaciones podrían ser acá en Chukupindi y pues como lo dijiste tú, creo que ahora soy un espejo y a mi corte edad voy a tratar de seguir mejorando y haciendo las cosas muy bien para que los chicos se animen y puedan seguir lo que es el ejemplo que estoy dando mi club ahora en este momento tiene oferta de otros clubes la estamos dialogando, la estamos viendo pero esperamos que Dios y el tiempo nos dé la razón de poder elegir la mejor opción y pues sí, subir un poco lo que es la tasa de valorización y para la próxima temporada esperemos estar en una liga más top normalmente dentro del campo del juego suceden varias cosas son sensaciones que tienes tú en tu cuerpo y pues en realidad no pensé que se iba a hacer de tal forma pero luego lo vi y me sonreía porque al fin y al cabo en esos momentos tú no piensas lo que en sí se puede ver de esa manera pero contento en realidad creo que le saqué una risa a muchas personas hice feliz a los chicos que creo que es lo más importante que hay ahora pues normalmente solía tener el cabello más largo y mi mamá siempre era la que me hacía trenzas y todo lo demás pero ahora con la ida a Europa se ha complicado un poco más pero bueno ahora la tengo presente seguramente no pueda arreglar el cabello ahora que estamos juntos y ante todo esto quiero felicitar a la chica Maite Maite, te lo bravo por el logro que también ha conseguido y creo que para todos los de Chico Swimby y todos los chicos pequeños eres un ejemplo Felicitaciones Campeana de Sudamericanos de Chico ¡Bravo! 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 ¡Bravo!